Bueno, pues seguimos con nuestra Semana Santa y hoy tenemos aquí el honor de presentar junto a estos jóvenes jerezanos, creadores de la aplicación móvil Nazareno Jerezano, que es donde viene toda la información referente a las cofradías y hermandades de nuestra localidad, sus itinerarios, pasos, capataces y toda la información que se refiere a la Semana Santa de nuestra localidad. También hay un apartado, ahora lo van a explicar ellos, pues donde se ven las últimas noticias, donde se puede conectar con enlaces de Radio Televisión Jerez o de otros medios de comunicación para la información continua sobre nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa. Y hemos entendido bien que ahora era el momento, esta semana, para que tanto cofrades jerezanos, como no cofrades vecinos de nuestra localidad, Probables, Valdeón, Glavazana, como todo el visitante turista que viene a nuestra localidad a engrandecerse y a informarse de nuestra Semana Grande, pues tenga la oportunidad de descargarse esta app para que, bueno, pues de manera directa pueda estar informado y pueda también, con esa novedad que hay, pues saber dónde está tanto la Cruz de Guía como los pasos en las diferentes estaciones de penitencia que se llevan a cabo desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resolución, quitando, como todos saben, el sábado santo, que se descansa y no hay desfiles procesionales, sino la vigilia de Pascua, que toda esa información también, pues, viene dentro de la aplicación. Esta aplicación nace fruto de la presentación y del trabajo de estos dos jóvenes jerezanos, de Raúl y de Esteban, que con mucha ilusión vinieron a presentárnosla, estuvimos estudiando el presupuesto y para nosotros es un honor, al final no deja de ser personas que son de nuestra localidad, que se dedican a hacer cosas grandes, cosas para nuestra localidad, no solo para la Semana Santa, sino en muchos otros ámbitos. Todos necesitamos, pues, de alguna manera que se nos dé una oportunidad en la vida y creo que ellos, aparte de que ya han trabajado en muchas ocasiones para ayuntamientos, han demostrado con profesionalidad hacer este trabajo u otros que han hecho con anterioridad. Tenemos un talento en nuestra localidad, en Jerez, y en su hospedanía, que es inigualable y lo que tenemos que hacer es apoyarnos y ayudarnos todos con estas iniciativas para que podamos desarrollar nuestras vidas aquí en Jerez de los Caballeros y que sea un retorno para todos el ayudarnos, administración y sector privado, y también en este caso a la Junta de Cofradía. A mí me queda darle las gracias a la Junta de Cofradía, a las Cofradías y hermandades que han querido colaborar con esta aplicación móvil y también, pues, a los creadores de la misma por su profesionalidad, por su entrega y por dedicarle muchísimas horas a esta aplicación que verán y disfrutarán todos los jerezanos, todos los cofrades y también todos los visitantes y turistas que vienen ahora a nuestra semana santa a partir ya, pues, de este fin de semana. Bueno, pues, a mí me queda un poco que dar el punto de vista de la Junta de Cofradía y de sus cofradías que la componen. En principio, nos pareció una idea extraordinaria cuando se nos fue presentado ahí en la Junta de Cofradía por parte del Ayuntamiento y, en este caso, de los autores, de los técnicos que iban a presentar la aplicación. Creo que ha sido una idea extraordinaria, puesto que nuestra Semana Santa, que, bueno, que evoluciona y que cada año, pues, mejora en todos sus sentidos, también había una parcela y un campo que tenía que mejorar y, en este caso, creo que lo vamos a conseguir con esta aplicación, porque también nuestra Semana Santa se va a poder ver allá donde se quiera con esta aplicación y, efectivamente, va a estar al alcance de cualquier persona, bien sea de nuestra ciudad como del exterior. Por tanto, las nuevas tecnologías puestas también en manos de nuestra Semana Santa y de nuestras cofradías. Si me gustaría, en principio, pues, agradecer en nombre de la Junta de Cofradía y de todas sus cofradías, pues, que esta iniciativa que ha tenido tan extraordinario el Ayuntamiento, pues, se haya facilitado y puesta a disposición de la Semana Santa, de nuestra Semana Santa y de sus cofradías. Creo que es de reconocer, en este caso, pues, la dedicación, el esfuerzo que el Ayuntamiento está poniendo en nuestra Semana Santa y, por tanto, quiero felicitar tanto a su alcalde como a su, en este caso, equipo de gobierno. En segundo lugar, pues, también felicitar a las personas que han puesto esta herramienta a disposición de nuestra Semana Santa y de las cofradías, ¿no? A Raúl y a Esteban. Dos muchachos jóvenes, dos muchachos con iniciativa y que todo lo que sea mejorar la Semana Santa, sus cofradías y nuestra ciudad, creo que va en valor y van a poner en valor nuestra ciudad y también su trabajo. Por tanto, muchísimas felicidades por ello. Y, por último, también me gustaría agradecer desde la Junta de Cofradías, pues, la participación y colaboración de todas las cofradías que componen ahora mismo la Junta de Cofradías y a sus cronistas que han puesto a disposición de estos técnicos de esta aplicación, pues, toda la información que se les ha pedido desde, pues, bueno, desde información al respecto de recorridos, de todo lo que conlleva la Semana Santa, Capataces, Costalero, las bandas que nos van a acompañar, en definitiva, todo lo que ellos van a ver y nos van a enseñar ahora en esta aplicación. Por lo tanto, creo que felicitar de verdad también a todas las cofradías y el esfuerzo que han puesto en ello. Y nada más, que esperemos que esta herramienta sea útil, sea práctica y que se utilice. Me imagino que tendremos también posibilidad de ver y valorar y poner un poco un contador a cero para que luego podamos ver el éxito de esta herramienta. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas a todos. A continuación vamos a proceder a la aplicación de las funcionalidades de la aplicación Nazareno-Gerezano. Vamos a comenzar por el menú que encontramos en la parte inferior, donde tenemos tres iconos y lo que es el menú. Comenzamos de izquierda a derecha, ¿vale? En la parte izquierda encontramos el noticiero, en el que ahí se irán colgando todas las noticias y novedades en torno a la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. En este caso, si clicamos, por ejemplo, en la noticia del pregón, habrá una breve introducción y un botón que nos redigirá a un enlace. En este caso, se reproduce de nuevo el pregón en el canal de YouTube de RTVJ. A continuación, encontramos el apartado de hermandades, donde están recogidas todas las hermandades de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros y su día de procesión. En el interior de este apartado encontramos imágenes de los titulares, el escudo, Nazareno, su día de procesión, una breve historia, pasos, capataces, el itinerario, acompañamiento musical y novedades de cada año que vaya incluyendo dicha hermandad en su salida procesional. A continuación, tenemos el menú, donde se recogen todos los apartados de esta aplicación y, por último, el apartado más novedoso, que es el posicionamiento en tiempo real de cada una de las partes que tiene la estación de penitencia de cada hermandad. En este momento vemos un punto en el mapa que está representando un posicionamiento de una de las partes de una de las hermandades. En este caso se ve en color verde porque pertenecería a la hermandad de nuestro Padre Jesús de Gran Amor y Esperanza Macarena, pero van a ser diferentes colores, el color identificativo de cada hermandad. Por último, queremos destacar que es muy importante activar el botón de las notificaciones para que todos los usuarios sean conscientes de las novedades y les salte en su dispositivo móvil. Bueno, yo por mi parte, ya mi compañero Esteban ha explicado perfectamente la aplicación, que es bastante sencilla e intuitiva. Lo único que agradecer es dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado y nos han ayudado, tanto a nivel de información como cualquier otra cosa que hemos necesitado, que la verdad que ha sido todo bastante rápido y ágil y que la aplicación comienza de esta manera, pero que nuestra idea es seguir metiendo funcionalidades y seguir mejorándolas en función de lo que vayamos viendo, lo que vaya pasando, la necesidad de que vayan surgiendo, cosas que seguramente no hayamos tenido en cuenta, pero que seguiremos metiendo en la aplicación para que la mejoremos lo máximo posible, porque eso va a favorecer y a mejorar también nuestra Semana Santa. Gracias.